Y hoy tengo el gusto de conversar con una reina venezolana que además conozco desde sus inicios cuando participó en un reconocido concurso en el año 2017 y además hoy es Miss World Venezuela. Qué gusto recibirte para toda la audiencia de EBTV y Crossover. Alejandra, bienvenida a esta noche. Rafa, feliz de verte, feliz de reencontrarnos. De verdad, tenía bastante tiempo que no te veía, pero feliz por ver dónde estás, por ver cómo has crecido todos tus éxitos. Feliz de compartir ahora por tu programa. No, y ahora imagínate, los éxitos también, pues creo que la sensación es mutua, ¿no, Alejandra? Porque también me encanta verte como Miss, me encanta ver toda la labor que estás realizando y también que te puedas desarrollar profesionalmente. Qué bien lo haces, me encanta verte animando, me encanta verte haciendo lo que te gusta y ver que lo disfrutas. También, una de las cosas que yo recuerdo mucho de cuando participaste en aquel concurso, Alejandra, era que te disfrutabas mucho el baile y yo decía, oye, ella destaca muchísimo por cómo baila, por cómo se lo disfruta y lo sigues haciendo. Sí, Rafa, pues tú sabes que en este concurso, en mi mejor momento, pues lo vení, porque yo amo bailar, pero yo me disfruto todo el concurso y eso no es la sensación en el mismo. Es rey, pues ahora es mi camino hacia el mismo mundo. De verdad que trabajando muchísimo y disfrutándome todos los días, cada oportunidad, porque esas son oportunidades que no se repiten en la vida y de verdad, pues hay que dejar el alma y el corazón, como se dice. Así es, Alejandra, ahora te preparas para representarnos en diciembre, ¿no? ¿Cómo está todo ese proceso? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Y cómo va ese camino de preparación? Me siento feliz, me siento, mira, siento que ha cambiado tantas cosas en mí, que me siento muy complacida con todo lo que he vivido, de verdad que he crecido mucho a nivel personal y profesional. Siento que esto ha sido una oportunidad que la vida me dio, que ha sido maravillosa, que lo que me ha traído son cosas positivas y mi preparación, pues muy enfocada. Tú me conoces, soy una persona que cuando me meto a algo entre ceja y ceja, pues voy poco a poco y día a día trabajando para dar lo mejor. Y como lo digo, en una oportunidad tan grande y en un certamen tan prestigioso como lo es este, con mucha responsabilidad de representar a Venezuela en un concurso de belleza, además, yo me siento hoy en día feliz. Faltan menos de dos meses y yo sigo preparándome cada día, pero sigo esperando y anhelando este momento para poder estar allá con esta banda de Venezuela y representar a toda mi gente. ¡Qué bien! Y así muy bien lo has realizado en redes, muy bien lo has demostrado. Yo quería preguntarte, Alejandra, porque sabes que siempre ustedes en todo ese proceso de preparación comentan, bueno, digamos que lo esencial, ¿no? Y sabemos que lo esencial durante todo este proceso para un concurso tan importante, pues ustedes siempre hablan del hecho de, bueno, mostrarse real, mostrarse naturales, mostrarse tal, cuáles son, pero cuáles son esas cosas, Alejandra, que tú consideras realmente fuera de todo eso que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Que sí debería tener una miss para estar allá. Eso que de repente ahorita dijiste, oye, sí, ¿sabes? Creo que algo que debería tener una miss en ese momento es tal cosa. No sé, algo que tú consideres que no sea lo que estamos acostumbrados a escuchar. A ver, yo creo que todo lo uniría en una inteligencia emocional muy grande, un control emocional bastante fuerte en todos los sentidos, en todo momento. En el momento de expresarte, en el momento de presentarte, de salir a un escenario y de saber que tienes una responsabilidad tan grande para que eso no te haga sentir presiones. Y esas presiones a veces tienden a cambiar a la persona y eso no lo podemos permitir. Yo honestamente te digo que esto es un proceso que no es sencillo. Tú tienes que cada día estar muy enfocada en lo que estás haciendo y también enfocada en lo que tú eres y lo que tú quieres lograr sin dejarte llevar a veces por la presión de las redes sociales, por lo que te dice aquel, o porque empiezan a comparar. No puedes caer en comparaciones. Entonces yo diría que eso necesita tener una reina. Control emocional, pero de pies a cabeza. Y que está bien si en algún momento se siente mal porque, mira, te lo digo yo que ya tengo bastante tiempo en esto. He vivido un concurso en pandemia, voy a otro concurso en pandemia. Han sido tantas las cosas que he vivido y tantas las emociones. Pero yo siento que lo importante siempre es mantenerte. Así cuando te caigas, vamos para arriba con todas las fuerzas y salir adelante. Entonces eso es lo principal que tiene que tener la reina y creérselo. Creérselo y tomar la responsabilidad muy grande para que aproveches la oportunidad porque es que eso no se repite, a menos que vayas a otro concurso. Pero cada concurso es diferente. Además, Alejandra, algo que bien has dicho y que no sé si en este momento también lo percibes de esa forma, pero vi por allí que comentabas que no estabas tan nerviosa, que te sentías muy cómoda, que estabas más bien ansiosa. ¿Cómo te sientes hoy? Sí, justo lo comentaba. Mira, todas las personas me dicen, Ale, ¿pero cómo te sientes? Y yo es que todos los días cuando me despierto, hago mis ejercicios de respiración y digo, ay, ya vamos. Trato de concentrarme en lo mío. Yo estos meses ya cuando se acerca, yo me pongo como, no una coraza, pero sí, me centro tanto que de verdad no dejo que me afecte absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es que empieza la tensión de todo tipo, empieza el trabajo más fuerte, empieza la presión en las redes, empiezan a decir, ella va a ganar, ella no va a ganar y yo soy de las que cree y lo repetiré mil veces, que la vida te pone donde tienes que estar y los planes de Dios son perfectos. Y si eso es para mí lo más importante, tiene que ser que yo confíe en mí, que yo trabaje de todo por el todo. Y si ese va a ser mi lugar, pues ahí voy a llegar. Pero cada día es tu concurso y la recompensa es al final. Yo lo veo de esa manera. Entonces, estar metido en tu papel, 100%. Así es, Alejandra. Además, bueno, sin duda alguna la presión en redes sociales siempre va a estar. Siempre, bueno, ustedes van a ser, digamos que, el ojo del huracán, ¿no? Y yo creo que la representante venezolana, al concurso que vaya, siempre va a sentir mucho la presión, no solamente de sus seguidores, sino de la prensa alrededor del mundo. Porque tanto en América como en Asia, Europa, a todos lados, pues ustedes siempre van a estar muy monitoreadas, ¿no? Yo, Alejandra, quiero seguir conversando contigo sobre todo este proceso de preparación rumbo al mismo mundo. Pero vamos a ir a una pausa y al regreso continuamos con mucho más. Y Alejandra Conde aquí en Crossover. Ya venimos.